Composición de cadenas. Muchas veces componemos cadenas de texto estático en nuestras aplicaciones. Si son largas, es una buena práctica dividirlas en varias líneas de código fuente, haciendo más legible el contenido de la variable. El problema es que solemos utilizar el operador de concatenación para unir las diferentes líneas en una sola cadena, y esto obliga a que la máquina deba ejecutar la concatenación, lo que hace que sea poco eficiente. Es lógico, la concatenación de cadenas está pensada para realizar esta operación en tiempo de ejecución. Por eso la mayoría de lenguajes permiten unir trozos de cadenas estáticas en tiempo de compilación. En el caso concreto de PHP, podemos evitar el ineficiente. Dólar a igual mil millones, doscientos treinta y cuatro millones, quinientos sesenta y siete milésimo octingentes y mononagésimo. Dólar a igual dólar a mil millones, doscientos treinta y cuatro millones, quinientos sesenta y siete milésimo octingentes y mononagésimo. Reemplazándolo por un dólar a igual doce, treinta y cuatro, cincuenta y seis, setenta y ocho, noventa. Para comprobar las diferencias en cuanto a rendimiento, hay aquí el siguiente código. PHP, dólar finicio igual, microtímetro, for dólar y cont igual cero, dólar y cont cincuenta mil, dólar y cont, dólares test igual doce, treinta y cuatro, cincuenta y seis, setenta y ocho, noventa, mil millones, doscientos treinta y cuatro millones, quinientos sesenta y siete milésimo octingentes y mononagésimo. Dólares test, dólares test, doce, treinta y cuatro, cincuenta y seis, setenta y ocho, noventa. Dólares test, doce, treinta y cuatro, cincuenta y ocho, noventa, mil millones, doscientos treinta y cuatro millones, quinientos sesenta y siete milésimo octingentes y mononagésimo. Dólares test. Dólares test. 12, 34, 56, 78, 90, 1.000.234.567 milésimo octingentesimo nonagésimo. Dólares test. Dólares test. 12, 34, 56, 78, 90, 1.000.234.567 milésimo octingentesimo nonagésimo. Dólares test. Dólares test. 12, 34, 56, 78, 90, 1.000.234.567 milésimo octingentesimo nonagésimo. Dólares test. Dólares test. 12, 34, 56, 78, 90, 1.000.234.567 milésimo octingentesimo nonagésimo. Dólares test. Dólares test. 12, 34, 56, 78, 90, 1.000.234.567 milésimo octingentesimo nonagésimo. Dólares test. Dólares test. 12, 34, 56, 78, 90, 1.000.234.567 milésimo octingentesimo nonagésimo. Dólares test. Dólares test. 12, 34, 56, 78, 90, 1.000.234.567 milésimo octingentesimo nonagésimo. Dólar fin igual microtímetro e. Hecho tiempo. Dólar fin, dólar finicio. BR. Dólar finicio igual microtímetro e. For dólar y cont igual 0. Dólar y cont 50.000. Dólar y cont. Dólares test igual 12, 34, 56, 78, 90, 12, 34, 56, 78, 90, 12, 34, 56, 78, 90. 12, 34, 56, 78, 90, 12, 34, 56, 78, 90, 12, 34, 56, 78, 90, 12, 34, 56, 78, 90, 12, 34, 56, 78, 90, 12, 34, 56, 78, 90, 12, 34, 56, 78, 90, 12, 34, 56, 78, 90, 12, 34, 56, 78, 90, 12, 34, 56, 78, 90, 12, 34, 56, 78, 90. 1. 1. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 12. 34. 56. 78. 90. 12. 34. 56. 78. 90. 12. 34. 56. 78. 90. 12. 34. 56. 78. 98, 90, 12, 34, 56, 78, 90, 12, 34, 56, 78, 90, 1000 millones, 234 millones, 567 milésimo octingentesimo nonagésimo. Dólar fin igual microtímetroe. Hecho tiempo. Dólar fin, dólar finicio. BR. Y estos son los resultados, tras ejecutarlo en mi Atlon XP 2400 con PHP 5, 0, 4, método, tiempo, diferencia, concatenando, 0, 32 segundos 100% sin concatenar, 0, 0, 5 segundos 640%, 6 veces más rápido si evitamos la concatenación. ¿Está claro, verdad? Gracias.